El conflicto palestino-israelí Se trata de uno de los principales instigadores del conflicto palestino-israelí. Si tuviésemos que ubicarlo políticamente en la actualidad, su acérrimo antisemitismo, su incitación religiosa y su liderazgo en las matanzas que provocó contra los judíos en 1920, 1921, 1929 y en el periodo de 1936 a 1939, lo colocarían como uno de los exponentes de terrorismo islamista palestino. En este sentido, el Mufti de Jerusalén fue todo un pionero. Se llamaba Muhammad Amin al-Husseini y era del elitista clan de los Husseini. Nacido en Jerusalén, en 1895 o en 1893, en 1913 hizo su peregrinaje a la Meca, de ahí su tratamiento honorífico de Aj. Amin al-Husseini estudió la ley religiosa musulmana en la Universidad del Cairo y posteriormente ingresó a la Escuela de Administración de Estambul. Durante la Primera Guerra Mundial fue soldado e imán, encargado de las necesidades espirituales de las tropas del ejército otomano, combatiendo contra las fuerzas británicas. Sin embargo, en 1917 regresó a Jerusalén y se cambió de bando ingresando al ejército británico, cuando quedaba claro que serían los vencedores en la guerra. Amin al-Husseini fue uno de los dos grandes instigadores de las matanzas contra los judíos en 1920. Sin embargo, el gobierno civil británico, liderado por el débil Herbert Samuel y aconsejado por oficiales del rey que se oponían a los judíos, lo indultó en marzo de 1929 y lo nombró Mufti de Jerusalén. Cuando el Consejo Supremo Musulmán fue creado al año siguiente, en 1922, Husseini exigió y recibió el título de Gran Mufti y pasó a ser el presidente de dicha organización representativa. Es decir, combatió contra los británicos en la Primera Guerra Mundial y luego envió a asesinar a judíos, pero los británicos lo indultan y lo nombran interlocutor legítimo. ¡Una locura! Amin al-Husseini tenía como meta erradicar a todos los judíos de Palestina. Para eso utilizó una retórica religiosa implacable, una argumentación que le sirvió para recolectar fondos en el mundo a fin de reconstruir la mezquita de Laksa en Jerusalén en 1928 y, por supuesto, para instigar a la violencia contra los judíos. En 1936 desempeñó un papel destacado en la formación de las primeras guerrillas árabes que se rebelaron contra el mandato británico de Palestina. Una vez que los británicos se hartaron del Mufti, lo fueron a buscar al monte del templo, pero ya se había escapado vestido como una mujer hacia el norte, llegando a Irak. En Irak apoyó el golpe de Estado pronazi de 1941, liderado por Rashid Ali al-Gailani. El golpe fracasó a las pocas semanas, gracias a la intervención británica, por lo que tuvo que volver a huir con un pasaporte italiano a la Roma de Mussolini. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, al-Husseini ya estaba establecido en Berlín como aliado del Tercer Reich. En 1941, tras la exitosa invasión de Yugoslavia por las fuerzas del eje, al-Husseini promovió el reclutamiento de musulmanes bosnios y albaneses para las Waffen SS, ayudando a formar la Tercera División de Montaña SS Hanschar. Esta división se volvió célebre por las masacres particularmente atroces cometidas contra los partisanos yugoslavos. Al-Husseini logró entrevistarse con Adolf Hitler en noviembre de 1941, y, de acuerdo con el profesor Bernard Lewis, allí habría tratado de convencerlo para que amplíase el exterminio de judíos a los territorios que la Francia de Vichy y a la Italia fascista controlaban aún al norte de África, y también propuso que la Luftwaffe bombardeara Tel Aviv, ciudad habitada casi en su totalidad por judíos. Sin embargo, en el acta de la reunión consta únicamente el ruego a Hitler para que proclamase el apoyo alemán al movimiento independentista árabe de Palestina, así como la cortés respuesta negativa del Führer. Una vez que los nazis conquistasen la Palestina de manos de los británicos, el proyecto de Ahamina al-Husseini era el de construir cámaras de gas en Emekdotán para eliminar a los judíos del mandato británico, copiando el accionar de su aliado el genocida Adolf Hitler. Permaneció como invitado del Tercer Reich, continuando su colaboración con el nazismo hasta poco antes de la capitulación alemana. Durante estos años levantó una radio nazi en árabe y persa llamada Radio Sesén, de particular influencia en el antisemitismo de corte nazi que profesan los islamistas en la actualidad. En 1944 activó un comando especial de las Waffen SS, Operación Atlas, operado en conjunto por la inteligencia alemana y el propio Mufti, que en la noche del 5 de noviembre de 1944 envió un comando conformado por los palestinos Hassan Salameh y Abdul Latif y otros tres templarios alemanes que conocían Israel, lanzándoles en paracaídas desde un avión alemán sobre la región de Jericó en Guadiquel. Su misión era envenenar y asesinar a 250.000 judíos de Tel Aviv. El plan fue desbaratado por la astucia de un policía árabe de la zona. Tras la guerra trató de escapar a Suiza, pero fue rechazado en la frontera y se vio forzado a entrar en Francia, donde permaneció un año bajo arresto domiciliario. Al Hussein y burló la vigilancia francesa en 1946 y llegó al Cairo donde pidió asilo político y asumió el mando del recién creado Alto Comité Árabe. El movimiento sionista solicitó al Reino Unido en aquellos años, Egipto era protectorado británico, su extradición para juzgarlo como criminal de guerra. Sin embargo, los aliados no complacieron el ruego ya que Al Hussein gozaba de gran prestigio en el mundo árabe. Yugoslavia, que había padecido sus matanzas, también lo intentó. Pero la Liga Árabe y el gobierno egipcio denegaron una vez más la solicitud de extradición. Ya en Egipto, Al Hussein luchó para que los países árabes lanzaran ataques masivos contra el recién creado Estado de Israel en 1948 y se opuso tenazmente a todo armisticio o negociación. Su popularidad fue perdiendo paulatinamente importancia, trasladándose al Líbano, donde falleció. Murió en Beirut en 1974. No pudo ser enterrado en Jerusalén, como era su deseo, debido a la negativa del gobierno israelí, que gobernaba toda la ciudad tras su triunfo en la Guerra de los Seis Días de 1967. El terrorismo palestino continuó y formó parte del árbol familiar del Mufti a Hamid al-Husseini, que era el tío abuelo de Yasser Arafat.